¡Hola amigos! ¿Cómo está? Mi nombre es Zenith Prone y hoy vamos a reaccionar al nombre más misterioso de la Galaxia. Más que decir, comencemos. Mentira. Bueno, gracias amigos, hoy ya somos más de 300 suscriptores. Como así podemos cumplir la meta de 1000 suscriptores este año. Así que, más que comencemos, reaccionemos al verdadero sus de la Galaxia. Ahora sí, vamos a reaccionar al verdadero sus de la Galaxia, en el universo del Warhammer 40.000. Más que decir, comencemos. Uno de los personajes y legiones que más han encantado a la gente bonita de Latinoamérica es Alpharius y su Legión Alfa. Debido a los S.A.S.S. que estos tipos pueden llegar a ser, se ha expandido rápidamente por todos los grupos y foros que se han formado sobre este hobby. La verdad, sí son bastante interesantes. Más adelante hablaré a detalle tanto de estos amigos como de sus increíbles primarcas. Ese video cambiará mucho de lo que querés saber de Guajame Guajamil. Eso te lo adelanto. Pero existe un personaje que es de hecho mil veces más S.A.S.S. que la Legión Alfa. Vamos a ver qué tal es. Tanto que él logró darles un poco de su propia medicina. Estoy hablando del verdadero maestro de la confusión, Cypher, el caído, antiguo miembro de Los Ángeles Oscuros e hijo de Lionel Johnson. Y ya que el viejo sabroso ha regresado, qué mejor momento para hablar de Cypher. Que ahora, en especial porque en un par de meses tendremos un nuevo libro, el cual promete volar la cabeza de las personas y que si quieres puedo adelantarte un poco de lo que se ha filtrado al final. Pero oye, vamos, vamos en orden. No nos adelantemos, está bien. ¿Quién demonios es de Cypher y por qué diablos es extra S.A.S.S.? Bueno compañero, compañera, estamos hablando de uno de los personajes más viejos de Guagabe Guagabil. Y no me refiero solo adentro del lore, sino que lleva siendo utilizado por los escritores por ya una buena cantidad de años. Lentamente su historia ha ido avanzando hasta llegar a la actualidad, siendo un punto crítico indispensable para la progresión de la trama. A pesar de todo eso, aún no tenemos muchas cosas claras. ¿Quién es Cypher? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Es amigo o enemigo? Simplemente no tenemos idea. Pero no podrás entender ni lo poco que sabemos de este sujeto si no te explico primero quiénes son los Ángeles Oscuros y los Caídos. Bien, los Ángeles Oscuros son la primera legión de marines espaciales y son los hijos del primarca Lion L. Johnson. No son los primeros solo porque tuvieron suerte al momento de poner los números, sino porque son literalmente la primera legión de marines espaciales creadas. Aquellos que fueron utilizados como plantilla base para producir al resto. Por lo que son los Big Brothers, entre los Space Marines. Al ser la primera legión, estuvieron más tiempo al lado del emperador y éste no tuvo mejor idea que usarlos para sus operaciones secretas. Black Ops. Tan ultra secretas que ni él las conocía. Era una fuerza a las cuales se encargaban de borrar de la existencia cualquier persona, cosa o conocimiento que Big E señalase como demasiado peligrosa para ser conocida. Era lo suyo. Además, que dominaban toda la forma de hacer la guerra que tendían las siguientes legiones. Claro, no tan especializados como los demás, pero sí hacían bien su trabajo. De allí que para muchos, los Ángeles Oscuros son los mejores entre los mejores. No por nada, son los primeros. Su lealtad hacia el emperador era INCUESTIONABLE. Tanto que cuando se encontraron con su Primarca, el León, éste tuvo que demostrar su valía para dirigirlos. Algo que ningún otro Primarca había hecho antes, por lo que León le pateó el esfínter a los más poderosos guerreros entre los Ángeles Oscuros antes de que éste lo aceptaran como su nuevo señor. El León, por su lado, llevó a sus hijos a niveles completamente nuevos, demostrando que sobre todas las cosas estaba la lealtad hacia el maestro de la humanidad. Entrando al campo de batalla con el grito, ¡Arrepiéntete! ¡Pues mañana morirás! ¡Oh sí, baby! Estos amigos son increíbles. Y si te gusta la angiología, te van a encantar extra, pues básicamente se basan en ella casi por completo. Círculos en círculos y toda la cosa. Esperen, pero si supone que el cristianismo, igual que muchas otras religiones, pero tan prohibidas, ¿no sería considerado herejía que estos bichos basaran su rango y toda esa vaina en lo broma de los Ángeles? Digo yo, digo yo, no sé. Estoy experto en Warhammerlogía, pero Warhammerlogía no soy experto, así que quizás. Ciertamente eran los Ángeles Oscuros los más devotos entre todos los marines espaciales, acabando con enemigos tan horribles que ni siquiera otros primarcas sabían de su existencia. Todas aquellas aberraciones fuera de nuestra comprensión fueron reducidas a cenizas por el león y sus poderosos hijos. Lo que intento decir es que eran extremadamente leales, pues nunca dijeron una sola palabra de estos secretos o dudaron en cumplir su misión, por muy imposible que pareciera. Cuando la herejía de Horus, la guerra civil que dividió el imperio, llegó a su fin, Horus había muerto, el emperador fue depositado en el trono dorado, todo esto sin que el león lograra llegar a tiempo a terra para salvar a su padre. Lleno de rabia, casi decapita a su hermano Lehman Ross, el cual tampoco logró llegar a tiempo, pero en fin. Lion había tomado muchas decisiones cuestionables en todo este camino. Vamos, que la cagó el conche de su madre. Estas pésimas decisiones explotarían en su cara cuando regresó a su mundo natal, solo para ver que se habían levantado en su contra. Ahora, esto es importante, pues durante la herejía muchos marines se volvieron traidores, incluso aquellas que formaban parte de las filas de los primarcas que se mantuvieron leales. Diablos, creo que la mitad de los cicatrices blancas básicamente se volvieron traidores, pero eso no pasó con los ángeles oscuros. No, ellos se mantuvieron firmes y ni uno solo se atrevió a ir en contra de su señor, por lo menos de forma herética. Era su orgullo, pero ahora regresaban a su mundo natal y descubrían que todos allí se habían levantado en contra del imperio. Era la máxima vergüenza que debía ser ocultada cuanto antes. Por desgracia, en la batalla de Caliban, el planeta explotó por un exceso de energía de disformidad. El león se cree que quedó atrapado por ella, por lo menos los ángeles oscuros creían que fue tragado por la disformidad y se lo dio por muerto. El mundo de Caliban dejó de existir, quedando solo una piedra totota gigante que usarían como su nueva base de operaciones, llamándola La Roca. Pero por supuesto, sabían que su misión no había hecho más que iniciar, pues esta es una explosión disforme, señoras y señores. Eso significa que no te desintegra, sino que te lanza al reino de los demonios. Y quienes cayeron no fueron solo leales, sino casi la totalidad de los traidores. Estos ángeles oscuros perdidos en la disformidad serían renombrados como Los Ángeles Caídos, quienes portaban el secreto de que la legión sí había traicionado al emperador. No eran tan puros como parecían. No solo eso, algunos al emerger comenzaron a expandir la terrible mentira de que el león había estado listo para liarse con Horus y que decidió llegar tarde al asedio de terra a breve, pues de esa forma vería quién estaba ganando y lo apoyaría. Esto era una repugnante mentira, 100% falso a oídos de los ángeles oscuros. Pero claro, no es que puedan simplemente pedirles oye, cállate y ya está. Así que jurarían cazar a estos caídos por toda la galaxia. Por supuesto, algunos de ustedes recordarán cómo funciona la deformidad. Dentro de esa dimensión paralela, el tiempo no existe. Por lo tanto, no sabían exactamente cuando resurgirían los ángeles caídos. Algunos lo hicieron minutos después de la explosión de Caliban y otros siguen apareciendo incluso en la actualidad, más de 10.000 años después. Sí, incluso ahora, después de todos esos milenios desde la destrucción de Caliban, siguen apareciendo caídos en diferentes puntos de la galaxia, los cuales son rastreados de inmediato, capturados por los ángeles oscuros y llevados a la roca para espiar sus pecados. Pero bueno, ya en otro video hablaremos ese detalle de los caídos junto con la cacería que se lleva en su contra, además de las cosas poco family friendly que les hacen en la roca. Se dice que los torturadores de los ángeles oscuros son tan maestros en sus artes que han logrado hacer llorar a demonios. Pero en fin, sería aquí que aparecería Cypher, el cual es uno de los ángeles caídos, pero uno realmente especial, pues este desgraciado es una bestia en el campo de batalla. Nadie, y digo nadie, ha sido capaz de igualar su habilidad, acabando con escuadrones de ángeles oscuros sin problemas. Ningún marín espacial puede igualar la fuerza de este hombre, con una armadura negra como la noche, con toques de verde roído de la antigua legión que servía y con una capucha cubriendo su rostro, haciendo imposible identificarlo. Este tipo hace un dolor de cabeza para los ángeles oscuros. Ahora, por su naturaleza, seguro estarás pensando, Cypher es el enemigo, es un caído, por lo tanto es un traidor. Bueno, sí y no. Verás, ciertamente se ha visto a este hombre caminar al lado de poderosos hechiceros heréticos y grandes príncipes demonios. Pero, también ha aparecido para ayudar al imperio en sus mayores horas de necesidad. Diablos, este amigo le salvó el trasero a Gilliman. Algunas veces aparece, te toma entre sus brazos, te lleva a un lugar seguro mientras te regala una paleta y te lee un cuento para dormir, solo para que a la mañana siguiente aparezca y te rompa las piernas. Los propios ángeles oscuros han visto sus traseros salvados por este tipo en múltiples ocasiones. Y si bien hubieron un par de veces en los cuales fue capturado por terceros cuando los ángeles llegaban, siempre matando a todo el mundo que hubiese visto a Cypher. Recuerda que mantener todo esto en secreto no les importaba que sean otros marines espaciales leales. Encontraban su celda vacía. Han logrado escapar de cualquier trampa que se ha usado en su contra. El tipo es muy bueno con ese tema, por lo que no, no tenemos ni idea de qué lado está. Algunas veces ataca a los traidores, otras veces marcha a su lado, tiene días donde salva a los ángeles oscuros, al siguiente los masacra. Es extraño. Y no, no tienen registros de quién era él antes de la caída de Caliban porque el rango de Cypher es un heredado de forma secreta. De hecho, este es técnicamente el tercer Cypher que ha existido. El primero fue durante los días de Caliban, antes de la llegada del imperio. El viejo Cypher guió a Leon y Luther durante la gran cacería de las bestias. El segundo fue un traidor que apoyó la rebelión contra el león, pero sabemos que este murió en la batalla final. Y el actual, el cual no tenemos ni la menor idea de quién diablos podría ser, pues es el que está rondando por todos lados. Este amigo porta tres armas principales, una pistola Volter y una de plasma, sujetándolas firmemente con una habilidad increíble. tanto quería morir de envidia John Wick. Nunca ha fallado un solo disparo, no importa qué tan caótica se ponga la cosa. Y su tercer arma es la llamada Espada del León. Sí, la mismísima espada del primarca Lionel Johnson. Claro, él nunca la ha empuñado, pero la carga en su espalda todo el tiempo. ¿Por qué la lleva consigo? ¿Para qué? ¿Cómo la consiguió? NPI, compañero. Solo sabemos que la tiene. Donde aparece este desgraciado, las cosas suelen ponerse feas, feas, trayendo una gran destrucción. Pero también existieron mundos que lo conocían como Cypher, el salvador. Mundos que fueron destruidos por los ángeles oscuros, ya que una vez más nadie puede saber nada de esto. El bastardo es el mejor actor de la galaxia. Logra infiltrarse en cualquier organización haciéndose pasar por alguno de sus miembros solo para luego revelar que ¡Ja, ja! fui Cypher todo este tiempo. Lo he hecho con diferentes partes del Imperio, Inquisidores, otro capítulo de Marías Paciales, lo he hecho con los traidores, ¡Vamos! Es multifacético. En una ocasión la legión alfa estaba en mitad de una operación. Todos revelaron ¡Ja, ja! Yo soy Alfarius. Pero uno de ellos que se había acabado de quitar la máscara volvió a quitársela. Él no era Alfarius, ¡Era Cypher! ¡Se las hizo en toda la cara! ¡Oh, yeah! Él es Suss entre los Suss. Por eso los Ángeles Oscuros lo tienen como la prioridad máxima. En el momento que se ha detectado la presencia de Cypher, dejan absolutamente todo de lado y van por el bastardo. Capturarlo lo es todo. Cypher ha hecho tanto bien como mal al Imperio. Diablos fue el quien apoyó la treceava cruzada negra que terminaría con la destrucción de Cadia, la apertura de la Gran Grieta que dividiría la galaxia y traería muerte en contra de trillones. Pero también fue Cypher quien salvó el trasero de Gilliman a cambio de una audiencia con el Emperador permitiéndole llegar a terra sano y salvo. Sin Gilliman la humanidad habría sido sobrepasada hace tiempo. Por lo tanto Cypher salvó el Imperio la misma cantidad de veces que lo ha condenado. ¿Confundido? ¡Descuida! ¡Se pone! ¡Ay! Este tipo es un loco! ¡Es peor! Verás, lo último que supimos de este amigo es que logró llegar a terra gracias a que el Primarca cumplió con su palabra. Pero fue rápidamente capturado por los Custodes y llevado a la prisión subterránea en la más profunda del Palacio Imperial donde los propios Custodes se encargarían de él. Ahora, no supimos nada más del tema durante un buen tiempo pero resulta que en un par de meses saldrá un nuevo libro titulado Cypher el Señor de los Caídos donde el fin responderá a las preguntas. Está bueno este libro. Pero ya ha sido filtrado. El youtuber Chapter Master Balrak logró conseguir la información por una fuente anónima irónicamente llamada Cypher y una configuración casi total de su autenticidad. Esto es casi seguro que viene en el libro y lo que trae consigo cambiará por siempre el universo de Warhammer 40.000. Voy a contártelo pero considera lo que está por venir como un fuerte spoiler. Si quieres parar aquí todo ok. Si no te importa seguimos que no soy un experto en Warhammerización Warhammerpedia pero vamos a ver me arriesgaré señores me arriesgaré no importa pues avisado estás bien resulta que Cypher no tuvo ningún problema en escapar de las celdas de contención especialmente diseñadas para retener a lo peor entre lo peor de la galaxia no solo eso liberó a varios de los otros caídos los cuales él había llevado consigo infiltrándose exitosamente en el palacio imperial de Terra su objetivo nada más y nada menos que el mismísimo emperador al cual deseaba asesinar o pedir perdón no lo dejaba muy en claro por supuesto que los custodes se dan cuenta del escape iban a detenerlo pero lo que no esperaban eran un tercer grupo totalmente desconocido de marines espaciales que ingresaron y estaban matando a todo el mundo estos eran ángeles oscuros los cuales al enterarse que Cypher y muchos caídos estaban en manos de los custodes comenzaron una operación ultra secreta para ingresar y matar a todo el mundo si su obsesión por mantener esto en secreto es tan grande que no les importa enfrentarse contra los custodes desintegrando con granada de plasma sus caídos para no dejar rastro alguno convirtiéndose en una batalla campal entre tres grupos los custodes listos para luchar los caídos que no sabían que demonios estaba pasando y los ángeles oscuros tan furiosos que se negaban a morir mientras estos idiotas se daban duro Cypher aprovechó para llegar al innerxantum la habitación del emperador donde derrotaría a varios custodes y estaría por abrir la puerta de la habitación del maestro de la humanidad pero si no se supone que los custodes serían los más pro de los pros o sea yo creo que Cypher habría quedado herido y se habría ido para el coño en vez de de esto de haber logrado vencerlos con sus pistolas listas nunca antes nadie había estado tan cerca de matar al emperador pero antes de ingresar un custode moribundo tuvo una revelación una visión del propio emperador no sabemos bien qué es lo que le dijo o le mostró o lo que sea pero este custode volvió a ponerse de pie y le dijo a Cypher que tenía un mensaje para él el mensaje era simple y llanamente espera Cypher que estaba completamente decidido a entrar el cual dijo que esta era su misión tenía que cumplirla era todo lo que había trabajado por hacer escuchó estas palabras y desapareció en las sombras a la fe que es este libro también nos cuenta que los caídos siguen a quien porten la espada del león no importa sus propósitos ellos van a servirle significa que buscan todos redención no muchos de ellos todavía odian al león otros han aceptado al caos en su corazón aunque si existe un grupo que desea redimirse que significa esto con el retorno del león no lo sabemos otra de las grandes revelaciones será para que sirve la espada del león porque la carga consigo a todos lados porque es tan importante durante muchos años y me refiero a muchos años este fue un tema con el cual el público estaba bastante obsesionado para que ir a la espada pues bien se ha revelado que esta espada es en realidad una llave una llave especial que abre una recámara oculta en la fortaleza monasterio de los ángeles oscuros casi sin duda que se refiere a la recámara donde yace dormido el león ¿será acaso que Cypher está destinado a despertar al primarca? ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo este hombre logró hacer tanto? ¿cómo venció a varios de los custodes los campeones más grandes del imperio? ¿cómo es que siempre logra escapar de las manos de los demás? ¿cómo es que engañe incluso los mayores mentirosos de la galaxia la legión alfa? ¿cómo logra viajar a incontables años luz de distancia y a incalculables rebeliones salvar a tantos héroes legendarios? ¿cómo logra todo esto siendo un simple marine espacial? porque todo no es un simple marine espacial ya me estoy esperando seguro que un pro player que se hace pasar por un simple marine espacial es lo más probable señor eso es más algo que haría un primarca que cualquier otra persona a no ser claro existe esa teoría una teoría que cada día está ganando más y más fuerza una teoría que tiene a todos los foros más activos que nunca por el nuevo libro la fuerza el intelecto la habilidad todo esto no es digno de un simple hombre ¿quién podría mentir mejor que los mayores mentirosos en el cosmos? pues solo su padre el primarca de la legión alfa Cypher es Omegon a la verga no sé quién es Omegon bueno amigos eso fue todo por hoy estuvo bien épico este video disculpen no haber traído video de los últimos cinco días así de reaccionando pero es porque no podía o sea me dio una tos ahí bueno creo que la habrán escuchado gracias por venir más que decir yo me despido y nos vemos adiós vamos a ver